Buenos días, son las 7 con 30 minutos de la mañana y bueno, tenemos lista toda la información del pronóstico del tiempo. Qué bueno que nos acompañan en este martes, donde vamos a destacar cómo temporalmente en el territorio nacional incrementa la temperatura, especialmente aquí en la región. Hablamos de un ambiente cálido y hay que recordar que bueno, seguimos en pleno invierno y las temperaturas han sido más altas de lo normal. Este mes de enero ha resultado ser de tiempo bastante seco, sin precipitaciones y temperaturas altas, especialmente por las tardes. Y así todo indica que vamos a finalizarlo con un cielo soleado con valores entre los 28 a 29 grados, aunque no debemos de confiarnos porque durante las próximas 48 horas hay algunos cambios aquí en la región. Esperamos de llegada un nuevo frente frío, este frente frío va a aportar un moderado descenso en la temperatura, algo de precipitaciones para Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, incluso un pronóstico de viento fuerte estará en vigencia a partir de este próximo jueves, pero para puntos como el centro y también hacia el occidente del territorio nacional. De ahí en fuera todo estable y en calma. Esta tarde para Monterrey hablamos de una temperatura máxima de hasta los 28 grados. Estamos cálido, despejado, el viento nos acompaña y también un ambiente muy, muy seco. Por la noche esperamos una temperatura de 19 grados y completamente despejado. Ya al finalizar el día el tiempo será fresco y durante las próximas jornadas de todo un poco. Todavía el miércoles soleado, mínima de 11, máxima de 21 grados, pero ya con un descenso en la temperatura. Moderado, pero con un descenso. Y aquí el descenso más marcado será a partir de este próximo jueves, mayormente nublado con lluvia al finalizar la jornada. Lluvia que será ocasional, mínima de 9 y máxima de 13 grados, ya un ambiente frío en prácticamente toda esta jornada. Y durante el próximo viernes esperamos precipitaciones matutinas por la mañana y después desaparecen. Medio nublado, mínima de 9 y máxima de 15 grados. Seguimos con este viento durante el próximo jueves y viernes. Llega el fin de semana, ya aparece próximo sábado y domingo, mayormente nublado, 11 como mínima y máxima de 17 a 18 grados. Le reitero de todo un poco para estos próximos cinco días, importantísimo. Estar al tanto de los detalles meteorológicos para que todos estos cambios no nos tomen por sorpresa. Hoy en general es COVID-2, San Nicolás, Santa Catarina, en San Pedro, Guadalupe. Entre 26 a 28 grados de máxima, entre templado a cálido, el viento presente en esta jornada. También hay algo de viento en sectores como Anáhuac, Sabines Hidalgo, China Cadereyta, Montemorelos. 25 a 28 grados como máxima, templado a cálido en esta tarde. Y para Nuevo Laredo, Matamoros, Saltillo, también en Ciudad Victoria. Hablamos de altos valores entre los 20 a 29 grados. Y el cielo se ha ido dominando también con este viento, viento del norte, especialmente durante la mañana y tarde de esta jornada. Hasta aquí el reporte meteorológico. Que sigan pasando una excelente mañana.